Esto ha pasado en dos de los municipios más importantes del estado. Vamos a comenzar primero en Morelia, donde se registró el segundo homicidio, ya que fue hallado el cuerpo de un hombre a un costado del Río Grande. Según la información de La Voz de Michoacán, fue la tarde del sábado. Localizaron el cuerpo sin vida y con visibles huellas de violencia de un hombre desconocido, localizado junto a las aguas del Río Grande, en las inmediaciones de la colonia constituyente de Michoacán, al norte de la ciudad. Algunas personas fueron quienes observaron este cuerpo semidesnudo tirado entre la maleza unos metros de las instalaciones de una empresa de paquetería muy conocida, a un costado de la calle de terracería Los Álamos, por lo que alarmados dieron aviso al 911. En un primer momento al sitio se trasladaron los llamados elementos de la policía de Morelia, los cuales al inspeccionar el área, confirmaron que se trataba de un hombre sin vida, de entre 30 a 35 años, tenía una bolsa de plástico en la cabeza, atados de pies y manos, y el cuello con un lazo. Bueno, debido a la naturaleza violenta del lecho, tuvieron que llamar a los de la USPEC, cuyos peritos realizaron las primeras diligencias y posteriormente enviaron el cuerpo en calidad de desconocido. Recordar que la mañana de ayer sábado fue localizado el cuerpo calcinado de un masculino mientras quemaban pastizal, allí en la José Trinidad Guido. Pues así las cosas en Morelia, lamentablemente. Y en Urbapan, Michoacán, una adolescente es asesinada a golpes. Su madre fue detenida como sospechosa. Y es que esta menor de 15 años perdió la vida a consecuencia de los múltiples golpes que recibió al ser atacada presuntamente por su propia madre en un domicilio de la colonia Rincón del Manantial. La presunta responsable fue requerida por la policía luego de que también lesionara con arma blanca a uno de los paramédicos que acudió para atender a la víctima. El violento hecho fue reportado este sábado en un inmueble ubicado en la calle Rillitos, donde familiares de la menor, al percatarse de que se encontraba inconsciente tras la golpiza recibida, pidieron ayuda de una ambulancia. A ella acudieron los paramédicos del ERRAB. Sin embargo, a su llegada la madre de la quinceañera se abalanzó en contra de uno de los socorristas intentando acuchillarlo, dejándolo herido. Por lo que los inútiles elementos de la Guardia Civil que llegaban a la zona desarmaron a la fémina y la aseguraron. Bueno, tardaron en llegar, por cierto. En el lugar se confirmó el deceso de esta adolescente de 15 años que, a simple vista, presentaba diversas heridas en el rostro y sus brazos, por lo que la presunta responsable y madre de la adolescente fue puesta a disposición de las autoridades competentes. Finalmente, los llamados expertos de la Fiscalía Regional de Justicia acudieron para procesar el área de intervención y levantamiento del cuerpo mismo que fue enviado al CEMEFO para la práctica de la necropsia de ley. Y es que mientras se siga normalizando la violencia, compas, va a haber de todo tipo, no solamente de los grupos criminales que son los que últimamente han estado haciendo más de las suyas, sino también dentro de los hogares, en otras áreas. Se sigue normalizando, por eso no quieren salir a manifestar, a decir, ya basta, ¿por qué? Pues sí, se están impregnando de ella y lamentablemente, pues sí, esto llega a pasar cuando las cosas se salen de control, compas. Y qué lamentable, ojalá que haya justicia. Y no importa que sea familiar o una persona cercana al adolescente, pues obviamente, y aquí siempre vamos a estar en contra de la violencia generado sin ninguna. Ay, pero para qué mencionar más de estas cosas. Bueno, compas, ahí se las dejo. Saludos, compas.